Bueno, estamos acá en otra edición más de la fiesta de la cerveza. Ya 61 años de la fiesta. Vamos a estar también compartiendo a continuación testimonios de los puestos que, bueno, poco a poco ya va llegando un poco la gente. Y nada, se va colmando poquito a poquito el predio. Recordemos que la fiesta la pueden ver por SAUCE TV en vivo, por YouTube y por el canal en vivo. Estamos medio aburridos para la fiesta. Sí, no tenemos nada. Nos deberíamos poner algo. Mirá acá, vamos a preguntarle un poco a los chicos. Chicos, ¿cómo les va? Chicos, ¿todo bien? Chicos, les queremos hacer un par de preguntas. Pregunte. ¿Cuáles serían los artículos indispensables para nosotros usar en esta fiesta? Uy, los indispensables, bueno, dependiendo de si es hombre o mujer, obviamente. La vinchita para el hombre también va, como pueden ver. Es algo que se lleva muchísimo, la verdad. También chops, siempre de cerámica, hay que tener cuidado con los golpes. Tienen tiritas, los de madera se llevan muchísimo y la verdad que yo iría por uno de madera con una buena tirita. ¿Uno de madera con una buena tirita? Sí, con eso. ¿Vos nos ves bien con eso? Sí, más una vinchita van. ¿Nos podrán pasar alguno? Sí, por favor. Y la vinchita así es. ¿Listo? La vinchita vacíos. ¿Qué onda? ¿Así estoy para la fiesta? Así ya estamos listos. Bueno, muchísimas gracias. Los vemos. Bueno, Facu, ¿hace cuántos años están haciendo ustedes la participación acá en october? Bueno, nosotros, a veces, en el segundo año, necesitamos, bueno, entramos nuevamente a la fiesta, viendo a ver qué expectativas hay por este año, en el segundo año consecutivo. ¿Y los productos que venden? Bueno, nosotros somos una distribuidora acá de la villa, conocida, tenemos fiambres, carnes, fumados y demás. Bueno, en este caso, este puesto del rubro es para fiambres y quesos, y entramos con eso, y bueno, la idea es vender distintos sándwiches, distintas opciones, tipo gourmet, grandes, como para ver qué pasa acá en el rey.